El destino se me voy a decir, que si también viene como un poco cuando grita yo quisiera No es un chiquitín, no lo sé, por aquí voy, no es un chiquitín, no lo sé, no es un chiquitín, no lo sé Ya nada, no es solamente, que acabas, que no quizás No tiene morales, ni fin, ni desafiar, te gustas y todo lo vas Y así era, que pedía de como de tocarte la unida, ¿no? Tocaba la unida, tocaba por aquí, subía por aquí, subía por aquí, subía por aquí, subía por aquí Y luego por aquí, pasaba por aquí y descendía por aquí, se vendía por aquí, por aquí, por aquí, por aquí Y si acaso me desusara, si me traes para mí, no te puede conseguir Y con caso de seguirme, si sigue así, ya se lo voy a decir Que te cante, me viña como vos, cuando viña su visera Darte un beso chiquitito, por aquí, por aquí Un beso chiquitito, no suena Un beso chiquitito, no suena Ay, me gusta, me gusta, me gusta Suavemente, me acaba, me lo disparas No se demora, ni es difícil, te saca Me gusta, y todo lo das Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce Pero un grado siempre fuma y se apetea con los compas Es un troma que le gusta resumir Soy tanto fujo como hago el brillo, vuelvo y lo voy a repetir Y si te intenta perseguir Y si sigue así, ya se lo voy a decir Que te cante, me viña como vos, cuando viña su visera Un vestido que te conocí por aquí para mí, un vestido que te conocí, un vestido que te conocí, un vestido que te conocí, amigo. Me agarra, muy solamente, me acabas en el piscas, no me demora, y es difícil de saber, me gusta, y todo lo peces en el pelo, se en el pelo, se en el pelo. Logo, loga, 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 logmela, loga, 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 imaga 6,6,6,7,6,7,6,7. Soloende, iti! ¡No, no, no!